Oye para las chicas, bienvenidas chicas, los viernes estamos aquí ¿Qué están celebrando mi amor? ¿Qué están celebrando? La amistad, la amistad ¿Te va a casar? ¿Y cómo dice? Te va a casar, bien A la maría, a la maría Solo llora, llora, llora el corazón Vaya bien con suelo si no estás Vive en la soledad de tu recuerdo No sé que perdiste de mi lado, amor Solo llora, llora, llora el corazón Vaya bien con suelo si no estás Viva en la soledad de tu recuerdo ¿Cómo dice? Llévate mi corazón Llévatelo por favor Porque estando junto a ti No lo dejes de querer Llévate mi corazón Llévatelo por favor Tiempo como otro amor Que sin ti me estoy muriendo Y seguimos, seguimos Y ahora Porque mi orgullo puede más De este amor ¿Sí o no, chicas? Para que estar mal acompañadas Y solitas estamos mejor ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rica! ¡Ay! ¿Qué no me dice? No, eso no Yo no he venido a rogarte A pedirte y implorarte Que me ames No, eso no, no te equivoques mi amor, tú me conoces muy bien Y aunque me muera por ti yo jamás llegaría a robarte No, eso no, yo no soy de esa señora que ruega y sufre por alguien No, eso no, no te equivoques mi amor, tú me conoces muy bien Y aunque me muera por ti yo jamás llegaría a robarte Porque me orgullo por él más que este amor, porque me orgullo por él más que mi ser Porque me orgullo por él más que un papel, porque me orgullo por él más que un ver Porque me orgullo por él más que este amor, porque me orgullo por él más que mi ser Porque me orgullo por él más que un papel, porque me orgullo por él más que un ver Y donde están las chicas más alegres? Oye, cuántas chicas solteras hay día de hoy, ¿ah? Oye, Ana María se nos pasa Oye Recapacita Ana María, recapacita por favor Dime si tú eres feliz con ella, pido mía Dime si sientes amor como por mis sentías Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Contárame, solo compárame Sientes tiempo que no se paró Y nuestros sueños de amor se brinco Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentas volver Solo compárame Y lamentas lo que no pasó Aunque intentas volver junto a mí Trae tu culpa mi amor, ya no intentas volver Solo compárame Y lamentas lo que no pasó Si el destino ya no se paró Si el destino ya no se paró Y lamentas lo que no pasó Aunque intentas volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentas volver Solo compárame Ay, ay, ay Cumbia Bonito Estamos de caballita polleria Así Dema Fuertes los aplausos, pero los aplausos para cada uno de ustedes Y para la gente que está en el onombástico El día de hoy Nosotros queremos saber los nombres De la persona